¿Eres real? ¿Cómo es posible que Maribel Guardia siga luciendo así a sus 64 años? No te pierdas la foto que dejó a sus seguidores sin palabras. Maribel Guardia, a sus 64 años, continúa demostrando su espléndida figura, dejando atónitos a sus seguidores con una fotografía en bikini compartida en su cuenta de Instagram para dar la bienvenida al año nuevo. Guardia, reconocida por su belleza y talento, compartió varias imágenes en las que resalta su envidiable físico, acompañada de una reflexión inspiradora, y lo bonito de esta vida es coser sueños, bordar historias y poder desatar los nudos de nuestros días. Las fotografías no solo han recibido elogios de sus seguidores, sino también de varias personalidades del mundo artístico como Carolina Sandoval, Andrea Legarreta, Vanessa Guzmán, entre otros, quienes destacaron su asombrosa apariencia y vitalidad. ¿Eres real? Le preguntó la conductora a Andy Escalona. Cada vez más bella. ¿Eres una reina? Exclamó la actriz Ana Martín. En un giro reciente, la cantante y actriz se ha visto envuelta en una controversia desatada por comentarios de su consuegra, Imeldita Tuñón. Esta última hizo circular rumores sobre la relación de la actriz y su esposo Marcos Chacón, así como insinuaciones sobre la dinámica familiar entre Maribel, su hija Imelda Garza Tuñón y su nieto José Julián. En respuesta a estos ataques, Maribel decidió hablar por primera vez en televisión, ofreciendo una postura serena y conciliadora. Ante las cámaras de Ventaneando, TV Azteca, guardia manifestó, no voy a platicar de eso porque, justo, Imeldita Garza, es familia de Ime, y a Ime la quiero mucho. Fue desafortunado, que Dios la bendiga. La artista enfatizó su compromiso con el bienestar de su nieto, lo que hago es cuidar a Ime, quererla, protegerla y, por supuesto, a mi nieto, y todo el tiempo que ella me lo permita y le voy a dar todo lo que permita de mí.